No lo perece, como no podré curar la herida del corazón Lo que tuve, no sé, ni con qué razón dañaste mi corazón Mi vida no lo perece Al cielo le pediré, que me ha olvidado Esa triste que ilusión, que en esa casa no dañó Dios mío, ayúdame, brinda mi corazón Que está saliendo por ti, por tu maldito cariño Ya no quiero decir maldito Para las familias, Jato, mi amor de cariño Para la suena, Wi-Fi Ay, ay, ay Como alegría es la herida del corazón Lo que tuve, no sé, ni con qué razón dañaste mi corazón Mi vida no lo perece Como alegría es la herida del corazón Lo que tuve, no sé, ni con qué razón dañaste mi corazón Mi vida no lo perece Al cielo le pediré, que me ha olvidado Esa triste que ilusión, que en esa casa no dañó Dios mío, ayúdame, brinda mi corazón Que está saliendo por ti, por tu maldito cariño Para producciones La próxima no te olvides tus llaves Para que te hagan, Yanko Ay, ay, ay Saca todo bien, mi vida Oh, cariño, mi grato Mi vida no ha destruido Quisiera verte en mi amor Pero sé que es imposible Por tu cariño, mi grato Mi vida no ha destruido Quisiera verte en mi amor Pero sé que es imposible ¡Ah! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Casa, música, Hernando! ¿Qué más puede hacer? ¿Qué más puede hacer? ¡Tú las dos, mía, claro! ¡Bastante, cariño! ¡Eh! 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 ¡No, cariño, mi grato! Mi vida no ha destruido Quisiera verte en mi amor Pero sé que es imposible ¡Ah! ¡No, cariño, mi grato! Mi vida no ha destruido Quisiera verte en mi amor Pero sé que es imposible ¡Eh! ¡Sómate, sómate, 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 sómate! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, me voy a escargar, sí! ¡Esa vuelta así! ¡set se suena! ¡Eh! ¡Ah, sí! Y como cosa Vigencia de Cuervo Para el Ramanero Evi Abre Y la familia Cipriano Seguimos La campanita de mi pueblo Que triste está sonando Según la mente se casa La mujer que yo tanto amaba La campanita de mi pueblo Que triste está sonando Según la mente se casa La mujer que yo tanto amaba ¿Acaso tú no más sabes querer? ¿Acaso tú no más sabes amar? Para que mis ojos lloren por ti Para que mi corazón suena por ti ¿Acaso tú no más sabes querer? ¿Acaso tú no más sabes amar? Para que mis ojos lloren por ti Para que mi corazón suena por ti ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya no llores! ¡Ya no sufres! ¡Oye, si no te quiero! ¡Deja de que se casen, mamá! ¡Otra llores! ¡Otra llores! ¡Otra llores! ¡Otra llores! Y la campanita de mi pueblo Que triste está sonando Según la mente se casan La mujer que yo tanto amaba ¡Otra llores! La campanita de mi pueblo Que triste está sonando Según la mente se casan La mujer que yo tanto amaba ¿Acaso tú no más sabes querer? ¿Acaso tú no más sabes amar? Para que mi sol no llore por ti, para que mi corazón sobran por ti ¿Acaso tú no más sabes querer? ¿Acaso tú no más sabes amar? Para que mi sol no llore por ti, para que mi corazón sobran por ti ¡Qué bonito! ¡Balanzas! ¡Baliz! ¡Voy calmo! ¡Voy, voy! Te quise y yo te tapé Por mucho tiempo yo te esperé Pero a dos grados te piqué Porque viste a ver, cuando me volví ¡Oh! Te quise y yo te tapé Por mucho tiempo yo te esperé Pero a dos grados te piqué Porque viste a ver, cuando me volví ¡Oh! ¡Oh! ¡Y eres un señor! Y eso que lo viste es un papá ¡Oh! Te quise y yo te tapé Por mucho tiempo yo te esperé Pero a dos grados te piqué Porque viste a ver, cuando me volví Te quise y yo te tapé Por mucho tiempo yo te esperé Pero a dos grados te piqué Porque ya te piqué Por mucho tiempo yo te piqué ¡Uy, ey, ey! ¡Sí! 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 ¡Sácame la piel! ¡Sácame la piel! ¡Toma, mierda! ¡Mimim! ¡Sí! ¡P 550! ¡Po 550! ¡Toma, mierda! ¡Ay, ay, ay! ¡Jumpa, gase una familia, caro! Y la familia Tamariz, con mi aliño, la familia Vargas, si, 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 vamos a bailar todos, vamos a bailar todos, vamos a bailar todos. Y la familia Tamariz, con mi aliño, la familia Tamariz, con mi aliño, la familia Tamariz.